Buenas tardes, bienvenidos a Casa Árabe y a esta conferencia Estrategias de Comunicación contra el Yihadismo Terrorista, el Terrorismo Yihadista. En el año 2004 aparece en internet el manual Gestión del Salvajismo, la etapa más crítica por la que pasará la nación musulmana, o la Ommah. En árabe, Es un libro escrito por el estratega islamista Abu Bakr Neji. Su objetivo era proporcionar una estrategia para Al-Qaeda y otros yihadistas con la cual podrían crear un nuevo califato islámico. Este libro, Gestión del Salvajismo, discute la necesidad de crear y gestionar los resentimientos religioso y nacionalista, al igual que la violencia, con el fin de crear oportunidades de propaganda a largo plazo para los grupos yihadistas. En particular, Neji discute el valor de provocar respuestas militares de potencias, superpotencias, con el fin de reclutar y entrenar a guerrilleros y crear mártires, entre comillas. Neji sugiere que es una estrategia de larga duración, de desgaste, que revelará las debilidades fundamentales en la capacidad de estas superpotencias y revelará estas debilidades para poder derrotar a los yihadistas comprometidos. Es decir, los yihadistas comprometidos triunfarán por sobre las capacidades militares de las superpotencias. Gestión del Salvajismo argumenta que la realización de una campaña de ataques violentos constantes en estados musulmanes llevará a que se agote la capacidad y voluntad de hacer valer su autoridad y que a medida que el estado se debilite o se extinga, el caos o el salvajismo, Tawahush, se impondrá. Una situación ideal para que los yihadistas aprovechen y ganen el apoyo popular, o al menos la aquiescencia, mediante la implementación de seguridad, prestación de servicios sociales, imposición de la sharia. Algo que a algunos que siguen la región posiblemente les suene, Mosul, Deresor, Raqqa. Según varios medios y observadores, la estrategia de Daesh en Irak y Siria, o Estado Islámico, está inspirada en ese manual de Naji. Es más, el primer número de la revista digital de Estado Islámico, David, contenía información sobre tácticas de guerrillas que se asemejaban a la terminología usada en este libro, Gestión del Salvajismo, aunque no se mencionaba específicamente. Pero además, sus estrategias de comunicación son poderosas. En palabras del analista Scott Atran, han perfeccionado una muy dinámica revolución contracultural que cuenta con la mayor fuerza combativa voluntaria desde la Segunda Guerra Mundial. La jihad de Daesh ofrece empleo en igualdad de oportunidades. Es fraterna e incluso cool. Explota el vacío de poder en estados caóticos como Irak y Siria, y explota el radicalismo islámico y fomenta en Occidente el sentimiento xenófobo. Las apps de móvil, los videojuegos como la PlayStation 4, la web profunda o deep web, son vehículos para mensajes que se autodestruyen y que no pueden ser rastreados. O sea, que los viejos métodos de inteligencia para recopilar información ya no sirven. Necesitamos una nueva generación de vigilantes digitales. Anonymous, la red de hackers, recién declaró su propia guerra contra Estado Islámico tras los atentados de París y dijo que lanzará ataques contra ellos. En este contexto, los analistas de Oriente Medio y África del Norte coinciden en que la narrativa proveniente del jihadismo violento es muy potente y una de las causas del efecto llamada. Revertir las condiciones de marginación que propician el caldo de cultivo para la radicalización es, sin duda, una de las prioridades más claras. Pero en el corto plazo, para poder hacer frente a esta implacable amenaza, los observadores recomiendan no sólo atajar el problema desde una perspectiva militar, sino sobre todo a través de una fuerte estrategia en los mismos medios de comunicación que el adversario utiliza. ¿Qué posibilidades se pueden vislumbrar desde Estados Unidos y desde Europa? Para hablar de esto, contamos con la presencia de nuestros distinguidos invitados el día de hoy. Por una parte, tenemos al embajador Alberto Fernández, es vicepresidente del Middle East Media Research Institute y miembro del comité directivo del Center for Cyber and Homeland Security de la Universidad George Washington en Estados Unidos. También, de 2012 a 2015, fue coordinador de comunicaciones estratégicas contra el terrorismo en el Departamento de Estado de Estados Unidos y, anteriormente, embajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial. De 2007 a 2009, se desempeñó como encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Hartum y, de 2005 a 2007, fue jefe de prensa y diplomacia pública de la Oficina de Asuntos de Oriente Próximo en el Departamento de Estado de Estados Unidos. También ha servido en Kabul, en Amman, en Guatemala, Damasco, Kuwait, Managua, Santo Domingo y Abu Dhabi, ha recibido el Premio Presidencial por Servicios Meritorios y el Premio Edward Murrow de Excelencia en Diplomacia Pública. O sea, que habla muy bien árabe. También nos acompaña para Mikhail, que es investigador en FRIDE, investigador senior y también profesor en la Universidad de St. Louis, en el campus de Madrid. Fue investigador senior de Oriente Medio y Norte de África en materia de agua en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París, del 2002 al 2010. Ha sido también profesor en el Collège Interarmé de Défense del Ministerio de Defensa de Francia, en la Universidad Paris 8 y en el Sciences Po de Lille. También trabajó como analista en temas de Oriente Medio en el Ministerio de Defensa francés. Vamos a empezar, Barat, si quieres, por la perspectiva europea, dado que es también lo más reciente en cuestión de ataques como el que recién sucedió en París. Y después pasaremos al embajador Fernández y posteriormente a la sesión de preguntas. Adelante. Muchas gracias, Karim. Buenas tardes. Gracias a Casa Árabe por la invitación también. La verdad es que cuando habíamos hablado hace una semana o diez días de esta conferencia no sabíamos que iba a pasar lo que ha pasado en París. Así que a pesar de haber hablado del enfoque europeo, yo creo que al mismo tiempo voy a privilegiar al enfoque francés y a decir unas cosas también que me parecen importantes en el contexto de Francia. Pero antes de eso voy a empezar hablando de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas y de la dificultad que hemos tenido hasta ahora a saber al final qué es el terrorismo. Lo que quiero decir es que cuando miramos a lo que ha pasado el pasado viernes en Francia, en París, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo sobre el hecho de que estuvimos antes un caso de terrorismo. Pero al mismo tiempo, cuando se trata de saber de qué está hecho el terrorismo, la verdad es que todavía tenemos dificultades en definir de manera precisa lo que compone al terrorismo. Así que si empiezo por el caso de las Naciones Unidas y de unas de las disposiciones importantes en el caso de la ONU, podríamos mencionar la resolución que se ha adoptado por parte del Consejo de Seguridad en 1999, que es la resolución 1267, que es una resolución que trataba de casos concretos relacionados al terrorismo. Uno trataba de las medidas que había que adoptar contra los talibanes y el otro de las disposiciones que había que adoptar desde el punto de vista de la ONU contra los miembros de Al-Qaeda. Pero al mismo tiempo, sanciones o disposiciones no son tan suficientes para hablar de cuál es el terrorismo, por supuesto. Así que yo creo que la próxima resolución que ha sido importante, por supuesto, hemos tenido los atentados del 11 de septiembre de 2001, una declaración también de solidaridad por parte de la ONU, así como una declaración basada sobre la necesidad para la llamada comunidad internacional de actuar contra el terrorismo, pero luego, cuando miramos al 28 de septiembre de 2001, hemos tenido la resolución 1373, que ha sido importante porque está relacionada de manera enfocada al asunto de la lucha contra los terroristas y las actividades terroristas. Esta resolución también ha dado luz a lo que se llama el Comité contra el Terrorismo. Pero también aquí he dicho que hablamos de los terroristas y de las acciones terroristas, pero eso no significa que hemos tenido una definición concreta de qué es este terrorismo. Yo creo que una de las resoluciones más importantes por parte de la ONU ha sido la resolución 1566, adoptada en 2004. Lo que significa que con esta resolución hemos tenido, vamos a decir, un enfoque más preciso sobre las cosas de las cuales se trataba cuando se hablaba del terrorismo. Así que, solo para mencionarlo brevemente, lo que decía esta resolución es lo siguiente, la frase es un poco larga, pero dice que los Estados deben luchar contra los actos criminales, inclusive contra los civiles cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, o también intimidar a una población o obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo. Yo creo que lo que hay de importante aquí es que cuando miramos a lo que ha pasado en París, por ejemplo, el viernes pasado, estamos en un caso donde se trata concretamente de lo que ha mencionado esta resolución. Y además, con esta resolución hemos tenido la creación de un grupo de trabajo que estaba puesto también para formular recomendaciones en cuanto a las sanciones que hay que adoptar hacia los autores de actos terroristas, así como la cuestión de la indemnización de las víctimas del terrorismo. Bueno, podríamos pasar más tiempo con la ONU, es que hay una veintena de resoluciones adicionales que se han adoptado por parte del Consejo de Seguridad de la ONU desde este tiempo, pero creo que lo que hay que mencionar aquí es que por una parte la mayoría de estas resoluciones, aunque hay unas que son importantes, pero la mayoría han sido más condenaciones directas de situaciones de terrorismo que han pasado en unos países, como en Libia, por ejemplo. Y el otro lado que me parece importante, antes de hablar un poquito del nivel europeo, el otro lado son las recomendaciones que han sido formuladas por Kofi Annan, el exsecretario general de la ONU, en Madrid, el 10 de marzo de 2005. Estas recomendaciones están conocidas como la estrategia de acción y está basada en cinco elementos principales que son muy sencillos y que me parecen importantes. Así que les leo, les cito también. Uno, disuadir a los grupos de recorrer al terrorismo. Dos, negar a los terroristas los medios para llevar a cabo un ataque. Tres, disuadir a los estados de apoyar a los grupos terroristas. Cuatro, desarrollar la capacidad de los estados para prevenir el terrorismo. Y cinco, un punto que me parece muy importante, sino fundamental, que es el siguiente. Defender los derechos humanos en el contexto del terrorismo y en la lucha contra el terrorismo. Yo creo que aquí tenemos un problema que sigue siendo a nivel de muchas de las políticas que están desarrolladas por estados en general hacia el terrorismo o hacia las bandas que están sospechas de terrorismo. Hemos visto como, por ejemplo, hasta ayer en Francia teníamos casi 130 arrestaciones o invasiones, vamos a decir, por las fuerzas de seguridad de habitaciones. Y eso son, desde el punto de vista legal, son abusos también que están en contradicción con lo que se significa con la necesidad de preservar a los derechos humanos cuando se trata del terrorismo. Bueno, ahora, del nivel de la ONU podemos hablar, aunque de manera muy rápida, del nivel europeo también. Es que la Unión Europea ha querido, con los atentados del 12 de septiembre de 2001, ha querido también enseñar o decir y probar que estaba dispuesta a luchar contra el terrorismo y había esta forma de acto de solidaridad que ha sido manifestado por parte de la Unión Europea. Lo digo porque me parece importante subrayar también que, por ejemplo, hoy con lo que ha pasado en Francia, también Francia ha llamado a una solidaridad europea en cuanto a los asuntos relacionados al terrorismo. Es que tenemos un parálelo entre lo que ha pasado con la OTAN en 2001, cuando se ha activado el artículo 5 del tratado de la OTAN, que dice que un ataque contra un miembro es un ataque con todos los miembros, y lo que pasa ahora con Francia, que dice que quiere que los europeos, que los países miembros de la Unión Europea, la apoyen en cuanto a todas las medidas militares, políticas, otras que están requeridas para luchar contra el terrorismo. Y la verdad es que podemos ver que había una declaración de solidaridad por parte de los europeos en cuanto al asunto, pero al mismo tiempo podemos ver las reticencias también que se manifestan a un cierto nivel. Además, hemos tenido algo muy interesante por parte de la OTAN, que por una parte ha dicho que nos sentimos como solidarios de lo que está pasando en Francia, pero al mismo tiempo activar el artículo 5 del tratado en este contexto no parece convencer a todos los miembros de la OTAN. Lo digo solo así. Y entonces, en cuanto a la Unión Europea, a nivel europeo, lo más importante que tenemos son las llamadas normas de la Unión Europea sobre los delitos de terrorismo y penas relacionadas, adoptadas en 2002, pero también modificadas en 2008. Y consideran, hay dos puntos. El primer punto es que los países de la Unión Europea deben acercar sus legislaciones e introducir penas mínimas en relación con los delitos de terrorismo. Así que parece que es una manera adicional de buscar al motivo o elemento que permite a los 28 países, ahora los 28 Estados miembros de la Unión Europea reunirse o ponerse de acuerdo sobre un asunto común. Y la otra cosa importante aquí es la noción de delito de terrorismo, que ha sido hasta un cierto punto, si no definida de manera concreta, por lo menos ha sido mencionada con ejemplos concretos. Así que cuando se trata de la noción de delito de terrorismo como la combinación de una serie de elementos objetivos y subjetivos, lo que quiere decir aquí la Unión Europea es que hay muchos elementos que se pueden considerar como elementos objetivos, pero entre estos elementos podemos encontrar lo siguiente, los asesinatos, las lesiones corporales, la toma de rehenes, la extorsión, la comisión de atentados, la amenaza de cometer cualquier de estos hechos y hacia adelante. En cuanto a los elementos subjetivos, están mencionados como actos cometidos con el objetivo de intimidar gravemente a una población, destabilizar o destruir las estructuras de un país o una organización internacional, u obligar a los poderes públicos a abstenerse de realizar un acto. Así que estamos también en esta noción de intimidación, que a mí me parece que está presente en la mayoría de los actos que podemos definir o calificar como terroristas. Además, la cosa importante aquí es la definición por la Unión Europea de los grupos terroristas. Así que lo que dice la Unión Europea es que es grupo terrorista toda organización estructurada de dos o más personas, establecida durante cierto periodo de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo. Pero volvemos al principio, delitos de terrorismo, ¿qué ponemos en todo eso? Y eso es un problema porque desde el punto de vista de los países miembros de la Unión Europea, cada uno ve el terrorismo como quiere verlo. Y hay asuntos nacionales que a lo mejor pueden estar considerados como terroristas, pero el país vecino o un otro país miembro de la Unión Europea no lo va a sentir directamente como un asunto terrorista. Así que yo creo que también la percepción y, vamos a decir, la emoción provocada a nivel de la población por unos asuntos terroristas también tienen una importancia. No sé cuánto me queda. ¿Cinco minutos más o menos? Cinco. Cinco. Bueno. Así que ahora voy a hablar de Francia en cinco minutos. Bueno, el caso de Francia es muy sencillo. Es que, bueno, Francia, por supuesto, da importancia a las resoluciones de la ONU, lo que tiene sentido porque Francia también es un miembro permanente de la ONU, pero al mismo tiempo Francia da importancia a la Unión Europea y añade a eso las disposiciones nacionales. Y lo importante en el caso de Francia es el código penal. Así que tenemos dos o tres artículos, que son el 421.1, 421.2 y el 421.3. Y estos tres artículos tratan de cosas que nos acercan de los asuntos terroristas. Así que el enfoque de estos artículos es, sobre todo, y eso es una forma, yo creo que es algo compartido a nivel internacional, pero al mismo tiempo se entiende mucho mejor cuando leemos las cosas desde el punto de vista francés. Entonces, conocéis todos el jacobinismo, creo que se lo llamáis en español, la república, la importancia de la centralización de las perspectivas. Así que el código penal insiste sobre la importancia de preservar a la república y la integridad del territorio nacional. Bueno, eso es un resumen de lo que dice el artículo, lo que significa que cualquier acto que podría estar interpretado como un atento contra la integridad territorial de Francia o contra la república y lo que compone la república es algo que puede estar considerado como acto que merece sanción. Y cuando se habla de sanciones, se habla de sanciones que pueden ir hasta 750.000 euros de multa, así como años de prisión que creo pueden alcanzar hasta los seis años de prisión. Así que es una cosa seria. El artículo 421.3 trata de los movimientos insurrectos, que creo que tienen una importancia para un país como Francia, pero por supuesto también para un país como España. Es que aquí tenemos una definición que va a estar basada sobre la lectura que hace el gobierno, sin que esta lectura pueda incluir también a los otros países europeos, como lo he mencionado antes. Pero el más importante yo creo es lo que ha pasado desde el mes de noviembre de 2014, porque hemos tenido los atentados de Charlie Hebdo en el mes de enero de 2015, seguro que os acordáis de eso, con especialmente el ataque que ha costado la vida a muchos periodistas de la revista Charlie Hebdo, pero también un otro ataque en una tienda que estaba especializada en la venta de productos kosher, o lo que se llama los productos para los judíos. Y había un otro evento, por supuesto, pero lo que quiero decir aquí es que con la emoción que ha sido provocada con este evento, hemos tenido la adopción de la ley de inteligencia del 24 de julio de 2015. No tengo tiempo ahora para entrar en los detalles de eso, pero quiero mencionar al mismo tiempo que si hay un mensaje o si tenemos una disposición importante en el caso de esta ley de inteligencia, es que al final esta ley de inteligencia da más poderes a los servicios de inteligencia y de seguridad para actuar contra lo que se percibe o que se interpreta como el terrorismo. Lo que quiero decir es que antes de eso teníamos una jerarquía que hasta un cierto punto ponía obstáculos a la policía cuando la policía quería actuar contra un grupo sospechoso de terrorismo o sospechoso de violencia. Con esta ley, el primer ministro es la persona importante que valida las acciones, pero al mismo tiempo, si los servicios de inteligencia o de seguridad sienten que hay necesidad de intervenir en un caso concreto y si el primer ministro está ocupado, durmiendo o no sé qué, en este caso pueden hacerlo sin autorización del primer ministro. El primer ministro tratará del asunto luego. Lo que quiero decir ahora es que tenemos un paso adicional en la consolidación de la acción de las fuerzas de seguridad y de inteligencia y eso pone otra vez la cuestión de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos porque yo creo que demasiado poder al final puede también venir con abusos como lo hemos visto en muchos casos concretos. Voy a terminar pronto, pero en cuanto a los ataques que hemos vivido el viernes pasado, yo creo que una de las cosas que tenemos que subrayar es, por ejemplo, que hay una proximidad geográfica entre este barrio y lo que había pasado en enero de 2015. Es el mismo barrio, el distrito 11 más una parte del décimo distrito, pero hay esta focalización geográfica. ¿Por qué? Podemos hablarlo luego, hay gente que quiere racionalizar a la estrategia y a los motivos de estas personas, otras personas que dicen que no, no podemos racionalizar la acción de personas que hacen o cometen actos con tanta barbaridad. Bueno, cada uno tiene su punto de vista sobre eso. Pero más allá de la proximidad geográfica, como he dicho antes, teníamos esta ley de seguridad que ha sido adoptada hace cuatro meses, pero tenemos un atentado que ha ocurrido en el mismo barrio donde habíamos tenido los atentados de Charlie Hebdo. Así que las medidas, las medidas fuertes y el control fuerte que se ha añadido a las perspectivas en Francia, al final no nos ha permitido evitar esta matanza o este acto que yo califico claramente de terrorista. También quiero decir que hay una similitud, seguro que habéis visto el discurso de François Hollande antes de las dos cámaras del Parlamento y del Senado, de la Cámara de los Representantes y del Senado. Bueno, yo creo que tenemos ahora el nuevo Patriot Act, pero por parte francesa. Es que François Hollande y el Partido Socialista hace 10, 12 años criticaban a los Estados Unidos, criticaban a George Bush diciendo que no estamos de acuerdo con estos métodos y ahora están haciendo lo mismo, sino están utilizando los mismos criterios, la misma lectura, nuestros valores, la democracia, the cowards, como se traduce en inglés, los cobardes creo que se dice en español, sí. Todo eso ha sido utilizado por un presidente que estaba visto antes como moderado. Así que lo que quiero decir es que tenemos ahora una Francia que desde mi punto de vista siempre ha tenido un complejo de inferioridad cuando se comparaba a los Estados Unidos, pero que ahora quiere estar con los grandes, diciendo que como los Estados Unidos han conocido su 11 de septiembre, lo tenemos también, así que hay que seguir juntos. Así que falta identificar las raíces del fenómeno y los dos puntos que ahora voy a subrayar son esos. Yo creo que hay que reformar las políticas que tiene Francia a nivel interno. No tengo tiempo para entrar en los detalles, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando miramos a los autores de estos ataques, por supuesto, de lo que sabemos hasta ahora son autores franceses y belgas, así que autores que han vivido o han nacido en los países europeos. Al mismo tiempo, las orígenes, sí, son desde países que están fuera, pero no de lo que sabemos hasta ahora, por supuesto, no del Oriente Medio, sino del norte de África, lo que nos lleva también al asunto que tenemos relacionado a lo que se dice y se trata en España. En el caso francés, yo creo que hay una falta o un fallo de las políticas que se han desarrollado en el caso de las banlieues o los suburbios. Lo que quiero decir es que hace 50 años Francia necesitaba a gente que la ayudaban a construir sus perspectivas y a participar del desarrollo económico, pero lo que ha pasado es que estas personas, cuando tenían orígenes del norte de África, estaban puestas en los guetos o estaban puestas en los suburbios. Y estas generaciones han creado otras generaciones que ahora están en crisis de identidad porque también sienten una discriminación a nivel nacional. No significa que todo el mundo es así, pero yo creo que cuando vemos el recorrido de estas personas o su biografía, parece que hay elementos así que explican que hay un fracaso de las políticas francesas a nivel interno y yo creo que eso hay que reformarlo por parte de los francesos. Y por último, la política exterior francesa. Bueno, lucha contra el terrorismo, sí. Presencia en Mali, sí. África central, sí. Libia, lo hemos probado. Siria e Irak, claro. Francia no quería bombardear a las posiciones del Estado Islámico en Siria hasta que ha visto que los rusos lo han hecho y luego ha decidido hacer lo mismo. Bueno, yo me digo que al final no sé dónde está la independencia también de lectura por los franceses de sus intereses y de dónde hay que actuar. Estamos de acuerdo sobre la necesidad de debilitar y acabar con el Estado Islámico, pero eso dónde lo ponemos en los intereses estratégicos franceses. La relación a los Estados Unidos la he mencionado antes y por fin cuando hablo de las políticas adoptadas hacia Siria e Irak, yo creo que cuando vemos que hace tres años Francia decía que en el caso de Jabhat al-Nusra, que es Al-Qaeda en Irak, que hacen un buen trabajo, es lo que había hecho el ministro de Asuntos Exteriores, eso me parece problemático. Así que creo que una parte también de lo que está viviendo hoy Francia está relacionada a estas políticas también que hasta un cierto punto no tienen sentido cuando habla Francia de democracia, de derechos humanos, de la necesidad de preservar la estabilidad, a la seguridad. Así que como conclusión yo creo que Francia debe verificar sus políticas tan a nivel interno como regional e internacional en lugar de privilegiar lo que me parece ser una huida por adelante. Muchas gracias. Gracias, Bará Micaíl. Ya si quieres después podremos retomar algunos de los temas como la ley de inteligencia, el propio estado de emergencia que se ha declarado en Francia y que se ha prorrogado por tres meses, los cambios constitucionales que probablemente vienen, también como decías la política exterior, gran parte también de lo que muchos analistas señalan es el doble rasero con que se trata el tema palestino-israelí por parte de tanto de París como de Bruselas como de Washington, el tema de la venta de armas que tampoco es menor puesto que todos estos terroristas al final tienen un arsenal al que tienen acceso y que es difícil de controlar. El tema también, como mencionabas, de que cada uno de los miembros de la Unión Europea quiere verlo según como quiere y esto dificulta también la cooperación entre los propios servicios de inteligencia, que es algo que se ha criticado mucho en este último caso, sobre todo con Bélgica. Bueno, sin más, vamos a darle la palabra al embajador Alberto Fernández. Antes quisiera agradecer también a la embajada de Estados Unidos en España, sin la cual la presencia del embajador Fernández no sería posible aquí en Madrid. Así que muchas gracias y adelante, embajador. Gracias, Karim, y gracias a Casa Árabe por tenerme aquí. Es un hecho curioso de la historia que al mismo tiempo que Occidente, principalmente Estados Unidos, pensaba que la guerra contra el Canadá había sido ganada, el Estado Islámico estaba creciendo y ascendiendo. Este periodo clave entre el ajusteamiento de Bin Laden a la caída de Mosul, o sea, entre mayo de 2011 hasta junio de 2014, es cuando vemos el desarrollo de la máquina propagandística y la marca muy especial, muy poderosa de lo que es el Estado Islámico. Es cuando se crea una subcultura salafí, ciber salafí, que es postmoderna, cool o de moda, ultra tradicional y sin compromiso. Y tiene un elemento, muchos elementos tradicionales y viejos del terrorismo de otros grupos salafís, jihadis, y tiene una cosa muy nueva que trae el Estado Islámico y es el desarrollo de grandes comunidades de interés de fuente abierta, open source communities of interest, en el ciberespacio. Es algo que el Estado Islámico tiene, que Al-Qaeda no tuvo ni muchos otros grupos terroristas. Es esto que le da mucha de su potencia. La respuesta de Estados Unidos sobre este gran desafío del Estado Islámico ha sido francamente, estoy hablando de, como dije, desde 2011 hasta ahora, lenta y quizás un poco confusa, por varias razones que son muy claras. Primero, como dije, se pensaba que la guerra ya había sido casi ganada. Y segundo, porque parecía ser un problema que era más problema de países de Medio Oriente o inclusive problema de Europa, no de Estados Unidos, ya que el problema en términos generales todavía, aunque hay cambios que han ocurrido en los últimos meses, el último año y medio, el problema de la radicalización en Estados Unidos todavía se ve mucho más como un asunto internacional y no interno. O sea, en Europa, Estados Unidos ve el asunto de la radicalización en la sociedad como algo que ocurre en Medio Oriente, claro, pero en Europa. En Estados Unidos ocurre, pero mucho menos. Entonces, siempre se ha visto como algo involucrando no las fuerzas del orden y de seguridad interna de Estados Unidos, sino parte de la política exterior. Entonces, hay esfuerzos del FBI, hay esfuerzos de Homeland Security, del Ministerio de Seguridad Nacional y otras partes y actividades del gobierno de Estados Unidos. Pero realmente lo que voy a hablar con ustedes hoy es sobre el pequeño departamento que yo dirigí por tres años, que tenía este campo como su trabajo diario. El Centro por Comunicaciones Estratégicas contra el Terrorismo, CSCC, fue creado formalmente por la Casa Blanca en septiembre de 2011. Empezó trabajando en árabe casi inmediatamente. A finales de 2011 empezó trabajando en Urdu, Somali en 2012, y en inglés en diciembre de 2013. Siempre fue un equipo muy pequeño. Tengo que decirles, fue un equipo de como 40 personas. Yo estuve en Israel hace unos años y le estaba diciendo a los israelíes de mi oficina que tenía 45 personas trabajando en el asunto de propaganda del terrorismo y se reían diciendo, bueno, nosotros tenemos dos personas o tres personas. Quizás para muchos países teniendo 45 personas trabajando en ese campo es mucho. Pero claro, comparando con los miles que tiene el Estado Islámico, es muy poco. Entonces empezamos con este grupo de 40 y pico, menos que la mitad, unas 18 personas trabajaban en la lucha cotidiana de combatir elementos pro-terroristas en el ciberespacio. Es el trabajo cotidiano de intercambiando, encuentrando y atacando los comentarios y las opiniones y las posiciones de terroristas. Teníamos tres tareas principales. Número uno, quizás la tarea más imposible, tratar de coordinar el trabajo de todo el gobierno en este campo, en el campo anti-yihadismo, en lo que es propaganda. Segundo, trabajar haciendo proyectos con embajadas y ONGs en este campo de una forma discreta, o sea, trabajando a través de colegas, de aliados, de gobiernos, de ONGs en países de Medio Oriente. Una forma discreta y quizás sutil de trabajar. Y tercera, la parte que siempre tuvo la más atención de la prensa, la más atención del público, que es usando nuestro pequeño equipo digital en una guerra de guerrillas contra los extremistas en la red. Es una sorpresa que fue esta tercera tarea que siempre tuvo la más atención. El equipo de combate digital tuvo sus éxitos. Hubieron, durante los años, quejas y campañas por parte del liderazgo de grupos de comunicadores extremistas, como el Frente Global Islámico de Medios de Comunicación, the Global Islamic Media Front. Y en los foros claves yihadistas, a Shamuq, Ansar al-Mujahideen, al-Muslim. Estos son los foros claves en los extremistas hablan con otros. En verano de 2013, quizás recibimos el galardón especial de ser el primer blanco de una entidad nueva en Twitter que se llamaba el Batallón de Medios de Comunicación Al-Battar. El Batallón de Medios de Comunicación Al-Battar, parte del Estado Islámico que organizó una campaña contra nosotros en Twitter para tratar de quitarnos. Mi pequeño equipo en el Departamento de Estado, no la CIA, no el FBI, no Scotland Yard, no la SUDET, fuimos número uno en el hit parade del Estado Islámico, por lo menos una vez en 2013, cuando el público realmente no hablaba mucho del Estado Islámico. Entonces, tuvimos nuestros pequeños éxitos, pero no fue suficiente para contrarrestar esta ola de entusiasmo, especialmente en idiomas occidentales, y especialmente cuando hay este crecimiento grande que ocurre en la propaganda del Estado Islámico después de la caída de Mosul en junio de 2014. Entonces, nuestra respuesta fue una respuesta limitada ante un desafío revolucionario. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que aprendimos de esta rica e importante experiencia, aunque quizás fallecida? Primero, la importancia de volumen. Eso es algo único y especial del Estado Islámico, la red que tienen. Lo que a veces se llaman los fanboys, o en árabe los que se llaman forzana tahmil, personas que ayudan a amplificar el mensaje del Estado Islámico. El Estado Islámico es una ente, tiene sus medios de propaganda, y pone la propaganda en internet, pero el poder viene de los que toman ese material y lo aplastan, lo amplifican en todas partes de la red. Es eso lo que da la fuerza al mensaje del Estado Islámico. Ustedes quizás conocen y han visto muchas veces ideas idióticas o pensamientos ridículos en la red. Pero si esos pensamientos o ideas están amplificadas por miles de personas, le da fuerza al mensaje. Entonces, volumen es importante. Y uno necesita una red para combatir una red. Y la naturaleza de este tipo de movilización en los medios de comunicación social es volumen, veneno y velocidad. Pero más importante es volumen. Necesita los números. Segundo, hay una parte muy importante de la radicalización, especialmente en Europa, que es la parte personal de la movilización. O sea, uno tiene muchas personas viendo este material radical, pero hay algo que ocurre que es muy individualista, es muy íntimo, es muy personal, es algo que ocurre de cara a cara. Una persona hablando con otra. Quizás hablando a través del internet, quizás hablando a través de Skype, o a través de mensaje directo, pero lo general se vuelve individual. Yo hablando contigo para convencerte que debes realmente tomar acción. Y entonces, ese proceso intelectual de intercambio individual entre dos personas que combina las emociones y los sentimientos, no solamente datos o hechos, es una parte clave. Y gobiernos, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, nunca ha podido ver una forma de competir o tratar de replicar o copiar ese tipo del proceso individual de la radicalización. Claro, también eso uno necesita números, necesita personas que van a pasar horas, que van a invertir tiempo hablando con una persona para tratar de convencer a esa persona. A veces es fácil, a veces es difícil. Puede ser un primo hablando con su familiar, un hermano con otro, el imán, alguien en un equipo de fútbol, o puede ser algo a través de personas que no se conocen y que con tiempo se vuelven íntimos, se vuelven amigos y hay cambios que ocurren. Tercero, el asunto del contenido. El mensaje del Estado Islámico es relativamente claro y fácil para entender. Al contrario, la contranarativa, la contrarrespuesta es complicada, no es fácil. No tiene todo el contenido que le da poder al mensaje. Si uno habla, por ejemplo, el mensaje del Estado Islámico es un mensaje que tiene que ver con el mundo musulmán, con el mundo árabe. Y claro, eso quiere decir que la más poderosa, la más eficaz contrarrespuesta, contranarativa, tiene que ser una narrativa que tiene también poder, que tiene poder de una idea, de una ideología. Puede ser algo occidental. En Occidente tenemos, hemos tenido nuestra historia, tristemente, ideologías que han tenido poder, poder para movilizar a miles. Pero hoy en día, eso no se usa tanto. Entonces, cómo combatir algo con nada es un problema. El último punto diría que, bueno, en nuestro, en nuestra situación, en CSCC, combatiendo al Estado Islámico, el apoyo político nunca estuvo ahí. Estuvo en cierto sentido, pero teníamos un problema. Éramos una parte, quizás la más pequeña, pero la más visible, de los esfuerzos propagandísticos de Estados Unidos. Inclusive, a veces parecíamos ser los únicos que estaban haciendo algo. No es cierto, pero esa era la apariencia. El hecho también que queríamos hacer algo, tratar de hacer algo, para hablar, combatir sobre las raíces ideológicas del extremismo, ponía a algunas personas, les daba incómodo. Era como estábamos, teníamos el problema que, esto es generalizando, pero se puede decir que en Estados Unidos, la derecha, hablando en términos de general, nos veían demasiados débiles y la izquierda nos veían demasiados fuertes, demasiados criticones. Me acuerdo de un senador republicano que se burló de nosotros diciendo, no le vas a ganar al Estado Islámico con etiquetas, hashtags, en Twitter. Entonces, ese fue el problema. Pero, aprendimos, yo aprendímos, grandes lecciones que, en el futuro, tratando de hacer cosas con más volumen, con un mensaje más creíble, que tiene raíces dentro de Medio Oriente, dentro de la región, pudieran lograr más éxito en esta campaña. También, viendo claro que el mundo de la propaganda, el mundo del cibercalifato, está ligado a un mundo real. Si uno quiere derrotar a la idea del califato, a la idea del Estado Islámico, uno no lo hace solamente con una contranarrativa, sino con hechos concretos en el terreno. Si el mensaje del Estado Islámico es, estamos aquí y estamos creciendo, la más fuerte contrapropaganda es la realidad que están perdiendo, que están perdiendo terreno en el mundo actual. y esas cosas combinadas, volumen, un mensaje creíble y progreso actual en el terreno, sí puede por lo menos empezar a combatir este mensaje muy revolucionario, muy seductor del Estado Islámico. Gracias. Muchas gracias embajador Fernández por este, realmente, este punto de vista y el poder compartir esta información con nosotros y este esfuerzo de su unidad del CSCC, que entiendo sigue funcionando. y yo quería preguntarle antes de pasar a las preguntas del público, si justamente ahora de lo que hablaba yo de este esfuerzo que están haciendo algunos hackers, si podría haber algún tipo de alianza, dado que lo que está usted justamente señalando, el buscar volumen, puede justamente beneficiarse de esta masa de lo que hablaba yo al principio, de que si algo tiene Daesh, es un ejército de voluntarios y entonces posiblemente haya forma de encontrar un ejército de voluntarios en Occidente, siempre y cuando encuentre uno, como dice usted, la motivación o el mensaje. se necesita un ejército, uno puede comprarlo o promoverlo, o sea, que lo hagan por entusiasmo, tiene que ser uno o el otro, se necesitan esos números, puede ser que eso lo de anónimos puede tener resultados, quién sabe, pero tengo un pequeño anécdota que ocurrió en agosto y está, nosotros lo hemos documentado en nuestros esfuerzos en memory, hubo en agosto de este año un esfuerzo que se ve mucho, no es algo extraño, que se llama la propaganda de etiqueta, hashtag, el trabajo de hashtag del Estado Islámico, y entonces en agosto lanzaron, como hacen muy a menudo un hashtag nuevo, que fue en inglés, que fue todo le damos lealdad al califa, we all give bea to califa, y que empezó, empezó el hashtag durante la mañana, de repente, claro es material, propaganda pura, terrorista, de repente otras voces entraron en la etiqueta, entraron en la hashtag, y por horas la naturaleza del material empezó cambiando, personas pues ponieron una bandera arcoiris, otros ponieron fotos pornográficas, algunos pusieron fotos que habían photoshop con cosas ridículas, Bagdadi con un sombrero mexicano, o sea, cosas que cambiaron la naturaleza del contenido, al fin de cinco, seis, siete horas, el contenido había sido completamente desbaratado, o sea, un contenido que empezó siendo 100% material del estado islámico, al fin era 10% o 5%, y si estaba claro, mezclado con porno, con fotos que no tenían nada que ver con el asunto, y entonces el esfuerzo de esos activistas del estado islámico falleció completamente, eso es un ejemplo, no ocurre siempre, es un ejemplo que hemos visto, lo lindo, lo bueno sería si ocurriera cada vez que ellos intenten hacer algo, verdad, entonces la pregunta de los anónimos es, van a hacer ellos algo de ese tipo o no, pero es una forma de crear volumen y por lo menos tratar de interrumpir la llegada de la propaganda del estado. Vara, también hace poco recibimos aquí en Casa Árabe la visita de un investigador libanés, Jean-Pierre, y él comentaba justamente algo muy interesante, decía que parte del esfuerzo de ofrecer una alternativa sería justamente crear lo que él llamó en inglés un cool dude, un tipo, un tío guay, un tío guay de la región, que pudiera o no necesariamente de la región, en el caso de Francia podría ser alguien de la banlieue, que podría apelar a esos como a un modelo diferente. No sé si tú ves este tipo de narrativas factibles en la Francia actual o incluso en Oriente Medio. Sí, bueno, en la Francia actual, como dices, es que hemos tenido muchos ejemplos de estas personas llamadas personas moderadas, pero que al final adoptan o defienden un discurso que es más un discurso republicano compatible con lo que dice el gobierno francés. Así que, en cambio, tienes un rechazo directamente por parte de esta gente que supuestamente debería ser influida por estas personas. Así que, yo creo que donde tienes razón es que si la llamada o la famosa búsqueda de una alternativa y búsqueda de algo que permite a esta gente tener un referente, eso es la cosa importante. Pero lo que estamos viendo también, no solo en Francia, sino en muchos países del Oriente Medio, especialmente esos que han conocido estos fenómenos de transición durante la primavera árabe, es que al final yo no tengo ningún ejemplo donde podemos ver que hay un líder que consideramos moderado desde nuestro punto de vista que ha tenido tan éxito, sino que al revés, es más las opciones de gente que están como que cogen medidas duras o medidas que están decisivas y que parecen tener fuerza, eso atrae más a la gente. Lamentablemente lo que está pasando ahora con el fenómeno del Estado Islámico es que, por supuesto, hay una razón para ver este éxito por parte del Estado Islámico. Se han hecho muchos estudios en Francia con muchos sociólogos o investigadores que han visitado a las cárceles, que se han entrevistado, han entrevistado a muchos miembros o exmiembros de Al-Qaeda para determinar el perfil y la conclusión es que no hay perfil, sino que tienes gente educada y gente menos educada, gente rica y gente pobre. Así que yo creo que la respuesta no está aquí. Pero al mismo tiempo cuando vemos a gente que quieren una narrativa, que quieren existir, que quieren una historia que les permite sentir que han hecho algo, algo llamativo, algo que hace la diferencia, lamentablemente yo creo que es una parte de lo que explica cómo hay gente que se van a matar estos jóvenes o es a matar en un concierto o en cafés porque yo creo que hay una parte como de ideología o de religión o de mala lectura de la religión hasta un cierto punto que interviene, pero también yo creo que muchas de estas gentes también están buscando una forma de existencia que pasa a través de estas opciones radicales. Así que te hago toda esta respuesta larga para decir que al final yo creo que hasta en el caso de Francia pero también en otros países, lo hemos visto también en Bélgica, por ejemplo, es que se ha intentado permitir a nuevas figuras de atraer a esta gente y el resultado es el resultado de eso más el rechazo de esta gente porque está sospecha o vista como personas que están como compradas por parte del gobierno y eso no cabe con lo que quiera esta gente. El exministro o secretario de Defensa León Panetta dijo que esta guerra podría durar 30 años. ¿Usted qué tipo de perspectiva tiene y qué opinión tiene de las estrategias militares que se están llevando a cabo? Bueno, 30 años o sea, 30 es un número. El problema es esto, el gran problema no es el Estado Islámico, el Estado Islámico es parte de un problema aún más grande. lo que está ocurriendo es una crisis importantísima de autoridad en Medio Oriente de todo tipo de autoridad. La autoridad política, religiosa, cultural, social está siendo transicionada a algo. el Estado Islámico no es la respuesta, pero es parte de la búsqueda a algo y entonces diciendo que es una guerra que va a durar 30 años es un poco ridículo porque pudiera durar mucho más. El Estado Islámico pudiera terminar en seis meses, francamente. Es un Estado, el Estado actual en el terreno en Siria, Irak, es frágil. El Estado virtual es poderoso. La idea del Estado Islámico tiene fuerza y es duradera la idea. Pero el Estado actual es asunto militar del terreno. El problema es, como dije, como acaba de decir, ¿verdad? ¿Qué es la respuesta a una ideológica que tiene su atractivo? La violencia, especialmente con los jóvenes, especialmente los varones, ¿verdad? Ahí la violencia y la ideología atrae. Y no estoy hablando de musulmán, estoy hablando de todo el mundo. Esa conexión no es nada nuevo. Entonces, si uno suma a una población sumamente joven, el desastre político que uno ve en Medio Oriente, la falta de opciones, la posibilidad de violencia, es una guerra que puede durar 30 o 300 años. No tiene, no quiere decir que va a ser con nosotros, porque uno de los, una de las realidades que a veces nos olvidamos es que, claro, el islamismo es contra muchas cosas. El yihadismo salafista es contra Estados Unidos, es contra Occidente, es contra cristianos, es contra judíos, es contra el otro, sin duda. Pero el más grande otro es dentro del mundo árabe musulmán. Cuando estamos hablando de Al-Qaeda y el Estado Islámico, es una crisis no del mundo islámico, es del mundo sunni-árabe islámico. O sea, no estamos hablando de Indonesia, no estamos hablando de Nigeria o de Malasia, estamos hablando del mundo árabe. Precisamente es donde está el problema. Entonces, Estado Islámico se queda o se va, pero el problema que creó o ayudó en la creación del Estado Islámico se queda. Ese es el gran desafío que tenemos. Sí, rápidamente, solo algo muy importante porque, como lo ha mencionado Alberto, que has mencionado a Al-Qaeda y al Estado Islámico y siempre, hay gente que siempre busca para la origen del Estado Islámico, para ver de dónde viene este enfoque sobre las fuentes de financiación. Bueno, podemos ahora cortar las fuentes de financiación del Estado Islámico y bombardear los posicionamientos, bombardear todo lo que está relacionado de manera estructural o física al Estado Islámico. A lo mejor acabaremos con la organización, pero la ideología y el ánimo o la búsqueda por la gente de algo que sea parecido al Estado Islámico va a quedar ahí. Hemos tenido Al-Qaeda antes del Estado Islámico. No tenemos que olvidarnos de que una parte de los miembros y de los altos rancos del Estado Islámico han tenido también una experiencia en Al-Qaeda o por lo menos en Al-Qaeda en Irak pero también en otras como filiales de Al-Qaeda. Así que si acabamos hoy con ambos Al-Qaeda y el Estado Islámico podremos tener un califato islámico o no sé qué. Así que el problema es también cómo hacer para limitar este enfrentamiento que tenemos al final entre dos maneras de ver al mundo y un radicalismo que está como entreteniendo esta idea que ha nacido en los Estados Unidos al final que es el clash of civilization este clash entre civilizaciones. Yo creo que no existe pero tenemos modelos o ejemplos donde hay gente que se enfrenten sobre el asunto de eso de los occidentales de los musulmanes y cómo uno tiene que hacer la diferencia con el otro. Sólo rápidamente para decir que sobre lo que acaba de decir Alberto sobre la crisis del mundo sunni-árabe bueno hay una crisis por supuesto pero al mismo tiempo cuando miramos a los países árabes suníes a mí me parece que las poblaciones de estos países al final hay una minoría que es radical de verdad así que cuando miramos a Siria a Jordania a Palestina donde hay el Fatah también tiene que es una formación laica también tiene sus seguidores todos esos nos prueban que al final yo creo que no es tan asunto esencialista o asunto relacionado a la identidad o a la origen suní sino la instrumentalización del asunto religioso por gobiernos políticos y eso es lo que nos ha llevado por ejemplo a este tema donde hablamos mucho del cual hablamos mucho este enfrentamiento entre suníes y chiítas pero al final es un enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán que está produciendo esta imagen de dos confesiones o dos grupos religiosos que están en guerra a principio de este año un periodista alemán Jürgen Todtenhofer visitaba justamente el territorio de Daesh en Mosul y concluía que este 1% bueno así él lo ha calculado de la comunidad musulmana tiene el poder de un tsunami nuclear me parece una metáfora bastante poderosa y hace unos meses tuvimos también aquí una delegación de Naciones Unidas que hablaba del tema muy importante de R2P responsabilidad para proteger y uno de los ponentes justamente hablaba de ante el sangrado que existe en Irak pero sobre todo en Siria en cualquier caso en estos dos países que posiblemente había que plantearse la posibilidad de abrir un corredor humanitario y que eso implicaría negociar entonces y yo no sé esto es desde luego un tema bastante digamos extremista en el punto de vista de negociar pero decía bueno se han negociado con el Talibán antes no sé si tienen algún punto de vista sobre esto bueno el Talibán no es un grupo terrorista es un grupo malo es un grupo insurgente pero no está en el listado de terror Estados Unidos no considera a los talibanes un grupo terrorista no nunca Estados Unidos nunca ha diseñado o sea ha puesto a los talibanes en el listado de grupos internacionales de terrorismo ¿por qué? porque es un grupo claro que trabajó con Al-Qaeda pero no es Al-Qaeda es un grupo autóctono afgano radical musulmán sin duda entonces no es lo mismo los talibanes para Estados Unidos oficialmente los talibanes y ISIS el Estado Islámico no es la misma cosa es otra categoría entonces bueno yo no sé si yo no pienso que Estados Unidos o nadie debe negociar con el Estado Islámico pero es importante señalar que este Estado ha aprovechado una realidad en la región que es que la comunidad internacional incluyendo Estados Unidos que es el más grande contribuyente individual al trabajo humanitario en Siria ha llenado Siria de ayuda humanitaria no lo suficiente para la crisis pero ha gastado miles de millones de dólares la comunidad internacional y esa ayuda ha llegado al territorio del Estado Islámico o sea de una forma a veces directa de otras formas indirecta llega la ayuda lo que ocurre no es que Estados hablan con el Estado Islámico lo que ocurre es una ONG que recibe dinero de las Naciones Unidas y el dinero viene de Estados Unidos o otros países esa ONG es la que habla con alguien que tiene relaciones con el Estado Islámico y entonces ellos arreglan el asunto localmente y llega así de repente ayuda humanitaria en manos del pueblo bajo el control del Estado Islámico eso ocurre todos los días en Siria y en Irak entonces está ocurriendo pero eso es diferente en sentándonos en la misma mesa para hablar reconociendo la otra parte como una contraparte respetada eso yo no lo veo y no va a ocurrir y no hay razón francamente para ocurrir Sí yo creo que sí hay una diferencia entre la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos los que están y los que no están pero al mismo tiempo desde un punto de vista también la actuación de los Estados Unidos hacia los talibános ha sido la actuación de un país hacia terroristas al final y estos enfrentamientos que hemos tenido en Afganistán también la reacción americana ha sido basada sobre ese asunto de que estaban luchando en una organización terrorista o que se Sí, pero ¿por qué Estados Unidos no puso a los talibanes en ese listado? Porque se pensaba que tenemos que de alguna forma tratar de dividir o tratar de buscar formas de apaciguar o tomar una parte de ese grupo y incorporarlos en el gobierno Ustedes saben quién era un talibán Hamid Karzai era un talibán por pocos meses pero o sea entonces la idea es que este grupo es la membresía es bastante fluida entonces siendo un patán pashtún extremista orgulloso a veces es casi la misma cosa que ser un talibán eso es porque Estados Unidos no pusieron a los talibanes en el listado es para preservar la flexibilidad que de alguna forma se pudiera dividirlos o apaciguarlos o usarlos en algún tipo de proceso político afgano no americano afgano que pudiera llevar a la paz esa es la idea bueno lo mismo en justamente en Siria hay también una fluidez entre los grupos y entre la gente que está en un inicio en el ejército libre sirio y que también ha recibido ayuda militar y que después se pasa al lado oscuro si pero también ocurre de otra forma las cosas por ejemplo que ocurrió en Irak que tuvo mucho éxito y casi ganó la guerra fue cuando Estados Unidos decide de que exactamente que es la SAHUA la SAHUA es Estados Unidos diciendo bueno hay montones de grupos insurgentes pero todos no son iguales hay malos y requete malos entonces no vamos a hablar con Al Qaeda pero si uno es un grupo insurgente que no es Al Qaeda vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de entendimiento y ese fue el principio del SAHUA que tuvo éxito que es algo que es una obsesión del Estado Islámico el Estado Islámico siempre habla de eso en su propaganda interna habla ten cuidado que alguien nos haga en Siria o en otra parte en Libia lo mismo que los americanos hicieron en 2007 que casi termina con el Estado Islámico cuando los americanos consiguen que las tribus el SAHUA el despertar que van de un lado al otro y en vez de estar con el Estado Islámico empiezan a luchar contra el Estado Islámico es la parte de máximo peligro del Estado Islámico 2008 9 10 cuando casi desaparece y bueno eso demuestra que es muy importante que se acompañe de un proceso político porque si al final el gobierno de Al-Maliki no los integra pues luego resulta bastante peor precisamente eso es lo que ocurre muchísimas gracias a Bará Micaíl Alberto Fernández en esta conferencia de Casa Árabe en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en España donde bueno pues desde luego se ha puesto en evidencia la complejidad de lo que son las estrategias de comunicación ante esta plaga que es el terrorismo yihadista Irak Siria Francia Estados Unidos la tecnología la ideología hemos hablado desde los fanboys hasta la crisis de identidad seguiremos desde luego intentando dilucidar este muy complejo tema y desde luego agradecemos su presencia y sigan atendiendo nuestras actividades nuestra página web es casaarabe.es hasta pronto gracias 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 gracias